Ustedes, realmente pues el centro de salud como lo acaba de indicar en un momento la gerente de Rexalud es un contrato que terminó el 5 de diciembre del año inmediatamente anterior pero pues existen diferentes situaciones que en la intervención que en su momento la asamblea departamental me conceda pues las haré conocer ahí, básicamente son algunas deudas a acreedores, algunas terminaciones de la obra como tal física más exactamente en el tercer piso, un tema de vidrios templados y de cielorrasos que hacen falta en una visita que practiqué el día de ayer a las instalaciones ¿Usted ha recurrido al contratista, al interventor, al supervisor de la obra? Sí señor, claro que sí, se ha requerido ante oficio igualmente a Rexalud, quien es la entidad contratante como lo indicó hace un momento la gerente, el contrato de obra está terminado el contrato de interventoría se encuentra suspendido y el contrato de apoyo a supervisión se encuentra liquidado ella indicaba nuevamente, están para reactivar un proceso de apoyo a supervisión teniendo en cuenta que el contrato, a pesar de que en fecha está terminado en obra física aún faltan algunas cosas Se está viendo afectada la comunidad, ¿cómo incidir que el interés colectivo prima sobre ese particular? Sí, realmente pues aquí la comunidad se encuentra afectada porque como lo indico el 100% de la obra no está entregada y pues en funcionamiento no obstante pues Rexalud a través de los requerimientos que se han hecho con personería las diferentes quedas que se reciben también en el centro de salud y el acompañamiento que hace la personería a través de la apertura del puzón de sugerencias que reposa allí, pues se ha podido, digamos, garantizar, digamos, los servicios mínimos o los servicios que para este centro de salud como tal puede prestar ¿Qué porcentaje de la obra contratada no está terminada? Realmente no es mayor a un 10% pero pues es un tema más de equipos lo que es como obra como tal pues ya está terminada pero son unos sacados mínimos y la mayor cantidad es puesta en funcionamiento de algunos equipos dentro de ellos ya está incluido el tema de los ascensores ¿Para atender ese sector del departamento de Casanares? No, pues realmente han habido algunos inconvenientes los cuales también se han requerido que es el tema del servicio de odontología el tema de ambulancia también ha sido un problema neurálgico el cual desde comienzos de año se venía requiriendo a Rexalud para ese tema se contaba con el apoyo de otros municipios pero esa no es la razón o sea, el deber ser es que pues cada IP se cuente por lo menos con un ambulancia entonces hasta hace unos días nuevamente se asignó la ambulancia que siempre ha venido prestando el servicio para el municipio de Tama ¿Qué había sucedido con esta ambulancia? Lo que manifestaban a través de los oficios y los requerimientos que se enviaron es que se encontraba pues averiada y pues iban a hacer una inversión de unos recursos que después de recibida esa respuesta transcurrió más o menos un mes y me tocó volver a requerir para que finalmente se le diera y se pusiera en funcionamiento la ambulancia que hoy ya está en el municipio Personero, ¿en qué porcentaje de servicios está prestando este hospital al que se pretende desarrollar? Es decir, hay otros complementarios ¿Los complementarios en qué porcentaje abarcan? Los complementarios creo que esto está como alrededor de un 15% porque los servicios básicos para el cual fue construido el centro de salud pues están digamos prestando en el día de hoy Personero, ¿no está terminada la hora física? ¿La dotación? ¿Qué se sabe sobre la dotación? Ese es otro tema que pues ya se han tocado con la gerente de Red Salud hace aproximadamente un mes tuve una reunión con ella en su oficina la cual pues me informó de todo el proceso que se va adelantando y según la información que ella da el día de hoy el día 20 de abril fueron radicadas nuevamente al departamento las suscripciones que se habían hecho de hecho proceso para poder adelantar las dotaciones y que hay otras dotaciones con otras entidades pendientes también Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias